Ay 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 ¿Qué haré lejos de ti, prenda de mi alma? Sin verte, sin oírte, y sin hablarte Viva distante, intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Tal vez el cruel destino nos condena Ni bien de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya lo puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Si ha llegado el momento, chatita de mi alma De hablar sin mentiras Es por eso que digo que llegó el momento De hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez Desde enero Y la ven a la virgen y luego el cazar No serían lo primero Y ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y a lo bien me ha aguantado a los machos Y mi marido me va a lo que me lo callo Y ya se fueron las flores Y ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú, y mi marido Es por eso que digo que llegó el momento Yo, diablo Es por eso que digo que no quiero que no haya Da, deliberately sin mentiras Al principio dijiste que ya me dixieran Las diez de enero Ir a ver a la virgen y luego el casar No sería lo primero No soporto llamar tu mentira El desespero me está destrozando Y al mirar que han pasado los años Y no quiero morirme esperando Cada día se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y a lo ves me ha guardado a lo macho Y mi amargo dolor me lo caigo ¡Ay, ay, ay! Y arriba menor con amigo el flaco le sale Y arriba sonora navajo ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron el amor que cuando estuve En esta etapa me recuerdan muchas cosas Y los mariachis rompizando mis celores Me estuve frente de 30 copas Y las lecciones van de vuelta a sus amores Les pedí 35 mil canciones Y me cantaron y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron un amor que antes tuve En esta etapa me recuerdan muchas cosas Y los mariachis rompizamos, sí, señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones me recuerdan sus amores Bueno, güey ¡Ay, en el rancho que feliz vivía! En esa casita donde crecí yo Un café caliente al lado de una horquilla Con queso y frijoles así crecí yo Recuerdo el consejo de mi poder viejo Que me lo decía con el corazón Que me lo decía con el corazón Sea un hombre tranquilo, formal y derecho Y quiere tus hijos como los muertos Que me lo decía con el corazón Que me lo decía con el corazón Con mucha experiencia Con mucha experiencia ¡Échale mi feco! ¡No apures el tiempo que tiene el reloj! ¡No, no, no! ¡Llévala calmado y no estés angustiado! ¡Que todo en la vida tiene solución! ¡Qué sabroso escucha tu voz, compadre! ¡Cierro! Fui la historia de un ranchero En busca de dinero Te fue a las dudas ¡Como extraño yo a mi gente Andar por el monte ¡No, no! Y las manos para trabajar ¡Y como dice mi feco! ¡Ya, ya! ¡Qué chulada, compadre! Es que se disfruta y se divierte Y si te tiene uno aquí, compadre con la buena música con las buenas amistades compadre, es un placer estar aquí contigo ¡Ahora lo mamas! ¡Ahora lo mamas, culo! Y dice así Conseguí trabajo que me dio fortuna Lujos y riqueza yo pude lograr La vida en el rancho es como ninguna Y en vida fuerte quiero regresar Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente andar por el monte Y oírlas va cabramar En Reino Santa Molipa los hombres son decididos Por eso lo recordamos cantándole sus corridos Han matado allá en Sinaloa a un pedera de perdido Era de verdad muy hombre Al pedido desafiaba Uno le hacía un uniforme Y a la escoda que encargaba En las cajas tenía su nombre Javier Peña se llamaba 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 Salón, quiero que me cantes una canción Y como chicos que no Con sonidos de Monterrey, señores ¡Sí, señor! Gracias, muchachos ¿Cómo anda, mi compadre Sagar? ¿Cómo anda, compadre? A tu madre Todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me dejó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede, madre, sin ofendecir Con música la luna se revela Y el sol se reace tarde Va a salir Y así estamos esta noche En el canal Y no pa' Leandro A los palcón, palando, jora, junior, pal viejón ¡Oh, Nalo! ¡Ay, ay, ay! Querido Ahí lo mandamos con nuestra petición O viejo, que todo salga bien ¡Oh, Nalo, viejo! No quiero llorar Ya no te espero Quiero sonreír Quiero oír Si vamos a jugar Yo soy primero Y al sol que yo les canto Que han de bailar Adiós y en adelante Yo soy malo Solo cartas y arcadas al revés Tú sabes hasta ver Que siempre ganó No vuelvas Que acá te dejaré perder Ahí va ¿Quién es? Uno más ¿Se llama a las calles enlodadas? A la gente sonora, Sinaloa A la gente borracha, de corazón sincero Uno más por andar, andaba Con las calles enlodadas En mi camioneta abierta Yo así no sé y detallada Que diviste a una plebita En aquel portal cheta Le pasé dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablar de frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó La maquilente Arriba Navajo, aquí con esos chingados Que pa' allá y que pa' acá Que fue el que vino Y pues nada Mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? Yo salgo pa' tu sangre, compadre A la gente de Ciudad Abregón A la gente de Movas A la gente de Culiacán, Sinaloa Un saludo pa' el fin al cielo Puro Pacífico, chica de la madre Arriba Culiacán, Sinaloa Sus ojitos son estrellas Su boquita es de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días de la semana Si no me declaró ahora Me declaró mañana Sus ojitos me decían Que entendían mis sentimientos Y por no poder hablar Otro me trajo el intento Y ahora que paso a verla Condiro a los ojos contentos Que pa' allá y que pa' acá Que fue el que vino Y pues nada Mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? No ¿Por qué va? No Porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no vivimos Lo mismo de ayer No Porque con tus besos No encuentro dulzude Porque tus reproches Me traen amarguz Porque no vivimos Lo mismo de ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no tiene esencia Del amor de ayer Del amor de ayer No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva a acabar Que vuelva a acabar Señor Señor Y acuérdate Te digo que no Porque ya no extraño Como antes O sea Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Jamás Jamás Que hay Donde ¿Qué quieres? ¡Que estoy afuera! Por el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra lo leo Con tu trono ni reino, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber que hay Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra lo leo No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Me dejé mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción tan grande que he pedido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Saludos hasta la H! ¡Los hermosillos sonoros se los mandamos! ¿Querían vernos? ¡Aquí andamos! ¡Échenle venir, reina! ¡A ver! ¡Qué rayos me pasa ahí! ¡Qué quiero oír en el gritando! ¡Maldito sea tu amor! ¡No te estoy atrasando! ¡No te estoy atrasando! ¡No te estoy atrasando! ¡Maldito sea tu amor! ¡No te estoy atrasando! ¡Maldito sea tu amor! ¡Qué suerte me cargo yo! ¡Y siquiera no haber nacido! ¡Maldito sea tu amor! ¡Maldito sea tu amor! ¡Maldito sea tu amor! ¡Eres un brazo perdido! ¡Maldito sea tu amor! Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demoniosqueado Si te perdono pa' qué Si te maldigo te gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Les prometí sorpresas esta noche, ¿verdad? Elis Andes, vengo Espérame, culero Déjame hecho una, güey Yo no he cantado ni una Se enocaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me retiro de la parranda de la bohemia Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado De un par de ojos a sus antojos Que no opinó y que se posturó Hoy vive el loco, loco de amor Se retira el mil amores Ya se va el mil aventuras Se retira por completo Nadie lo ha obligado a eso Que no quede ni una duda Se retira el mil amor Guapaco, güey Ahora quieres solo una Ahora que me hace perfecto Que es todo mi complemento Y arriba los Elizaldecos de la Chicada ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso era el compañero Medina! ¡Se enganchó el Medina! Otro de los consentidos de eso ¡Barbacoa! ¡Puro sabor, compadre! ¡Muy bien! ¡Hasta que llegan los refuerzos, compadre! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Hay gente que la rasta, por favor! ¡Muy bienvenida! Tuve que explicarles todo Nadie sabía qué había pasado ¡Yay, yay! El mundo estaba al revés Todos estaban asustados Yo les dije que este ojo alegre Oficialmente se ha jubilado ¡Súmase, vergón! Que no intenté convencerme Porque yo mismo ya lo he intentado Y que un par de ojos A sus antojos Me domenó Y que el sefotro Hoy vive el loco Me hago de amor Se retira el mil amores Bueno, más que chula Y hace más mil alturas Se retira por completo Nadie lo ha obligado a eso Que no quede ni una duda Se retira el mil amores Ahora quiere solo a una A una que me hace perfecto Que es todo mi complemento Y no cambio por ninguna Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares ¡Pura pajarera mi berre! Aquí traigo la red de Rosita Para ver cuántos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Y a buen precio los dan de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un jabila prisionero Ya cayó un jabila prisionero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como dice mi compa Alejandro Desde los Ramones, compadre Ándale mi penco Juro Nuevo León, compadre Y bien escaldado ¡Ay, ay, ay! Yo vaya Rosita A vendernos a la capital Cinco pesos será el mejor precio En que él pueda valer por allá Si al pasar le pregunta a una dama Que si son pajarillos silvestres Le dirás que su tierra no es esta Que los traen desde tierra caliente Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, claro! ¡Una hermosilla sonora! ¡Cóngate! ¡Óngate, perro! ¡Óngate! ¡Así, compadre! ¡Hoy nomás! ¡Refuerzos! Otra vez con lo mismo Siempre dices que te salgo debiendo En el pleito yo soy el primero Te agachas la cabeza y sales perdiendo Tú reclamas porque eres mujer Pero nunca, 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 nunca Las puedes perder Si te vas sin motivos Con excusas No vuelvas conmigo Perdí la sombra de lo que alguna vez Con besos y caricias Llegaste a hacer Si te vas con mentiras Con excusas No vuelvas conmigo Tú eres ni la sombra de lo que alguna vez Con besos y caricias Llegaste a hacer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a echarnos un pinche tremendo corajillo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que le pego! Ahorita me dices cómo se... Ahorita me dices cómo se prepara una madre ¿Yo quiero un coche? Yo quiero uno Yo quiero uno Si te vas con mentiras Con excusas No vuelvas conmigo Tú eres ni la sombra de lo que alguna vez ¿Qué es ropa? ¿Qué es? Con besos y caricias Llegaste a hacer Si te vas con mentiras Con excusas no vuelvas conmigo Si tienes orgullo no me busques más Pues te advierto seguro y con otra Que en tu propia cama me vas a encontrar Cuanto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo Y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste, me aburren los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Que coraje me daba conmigo No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas de charro Que bonito, que bonito, que bonito Venga mijo, venga dale un beso al que le dio la vida Mejor en la boca pa, mejor en el cachecito Y dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años callan en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin de un hombre ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Arre, arre, a ver! ¡A la madre! ¡Oye nomás! ¡Qué chula! ¡Esa le llega a mi compa! A mi compa Raúl Se van perdiendo en el tiempo los años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente su consejo Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella me deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanzar Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Oh, ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Oh, Señor, detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Dame el abrazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme A mi papá y para don Lalo Hasta el cielo Para el gallo mayor Qué bonito el aplauso A huevo Oye, Zagá Mi gallo Mi flaco Zagá Ahí te va pa' que llores, compadre Ay, 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 ay Sonido de Monterrey esta noche Sí, señor Dame el tono, pariente Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si es tuya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Que no se siente mal Que bonita Que no le digo Que no le digo Se vale verga blanco Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Si andamos ya Perdón, pongo de perdón Mira Una harina Y dos con chalas Una de calco La que va de arena Blanco ¿Qué le digo a la ciudad? Por tu desaparición Tengo que asimilar Que si estoy Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un obrero mal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mis tristeza Mis tristeza Mención Se gala Sol, sol rencerito Pacto, 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 pacto Año del 59 Presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por codita la región Por el monte había rodado El bronquita si cambió En su rancho de Agiabampo Era el centro de reunión Ahí operaban Agiola Y los hermanos Rascón Unos para Navojoa Otros para Irrigación En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y un escalito amarillo A costillas de Siqueiro Y quien de Pancho García Oye, chico, morroyoqui No seas tú tan desgraciado Ahora te vas a decir ¿Dónde ganó mi ganado? Si no te voy a dejar En un mesquite colgado El chico le contestó La verdad te diré yo Los becerros que te faltan El tinto que lo llevó Con una marca del hambre El ritmo de los marcos Panchito, puro boba sonora, mi viejo Cuando llegó la perica Andaban a las carreras Decía Alejandro Pacheco Estas son las días de veras Y a Cerrajo Chicoró Ahí viene Julián Contreras Él cuando soco en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se pudo contener Yo sí he metido becerros Pero eran de mi mujer Y los hermanos Rascón No demostrando interés Pero por debajo de cuerda Le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Estos versos son compuestos Del viaje abajo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Arriba sonora, hijos de sus chingales Un enorme, compadre A la gente corridera A la gente que le gustan Los corridos de de veras Ahí se lo mandamos Con diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle a un nuevo sendero Le atravesó en su camino A otra mujer con dinero Él le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada Le ganchó fuera a servir Al lugar donde llegaba Ella lo iba a recibir Y los ricos lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo Cavazos Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y quien fiel el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Terrinches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Ya no te volveré a ver Oye, están pidiendo un corrido Pa' la gente Dale, dale, dale Súmase Dale, parejate, parejate En esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como Novodás Su patria sumo depende Cada año se mira llegar A un hombre que le va a rezar A un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita te grita Mi soldadita Porque te fuiste en mi vida Ay, mi negrita Te hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Oye, te ves muy guapo en las fotos Pero en personas te las amaste Mi soldadita le grita Mi soldadita Porque ofrendaste tu vida Ay, mi negrita Me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Para poderme salvar Descanse en paz Antes de empezar a cantar Esta canción es bien importante Y bien bonita para mí Porque un día dije Mis padres me dieron una vida Extraordinaria El día que Dios me dé la oportunidad De tener a mi familia Como hoy la tengo A mi esposa Que amo con toda mi alma Y a mi hija Que es una ilusión Ojalá la pueda cantar Y hoy que les he podido dar Esa casita Esta casa la compro sin fortuna Esta casa la compro sin fortuna Que es una ilusión Yo no tengo Yo no quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios Que Dios nos arruñara Y un mañana distinto Y un distinto mañana También que Dios le regalara Duérmase mi niño Duérmase ya Para mi esposa Para mi lloretita que hagan por toda mi alma Que está en el ciudad de Bremen, Sonora Y yo les quiero dejar Lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Y yo quisiera que Dios Que Dios nos despertara Y un mañana distinto Y un distinto mañana También que Dios le regalara Duérmase mi niña Duérmase ya No hay valor más de lo que la familia Señores, disfruten La Dios lo bendiga Así nomás que... Y el aplauso La raza está pidiendo un shot Si frente a usted Como lo había pedido Pues me ha dicho su hija Que quiere hablar conmigo También me confesó Que no está muy contento Por varios motivos Tiene el presentimiento De que no le cuadro Para su marido Discúlpeme señor Le voy a hablar muy claro Sé bien de dónde vengo Estoy muy educado Pero no se confunda Que nos trata tanto Como un simple vago Suelo ser muy humilde Pero mi respeto Se lo he demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Respeta al mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna Es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me crié Entrebajando pales y tunas Discúlpeme señor Pero le soy sincero Si busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero ¡Qué bonito! Puro de Andorril Desde el Nuevo León Disculpeme señor Le voy a hablar muy claro Sé bien de dónde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda Que no es un montón de control Mi simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto Se lo he demostrado Debajo del sombrero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Respeta al mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna Es el sol y la luna No fue de oro Mi cuna Yo me tiente Bajando pales y tunas Discúlpeme señor Pero le estoy sincero Y busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para su verdad ¿Cómo dice? Orgullosamente Por la crianza de mi padre De mis abuelos Y de mi familia Debajo del sombrero Recordamos esas rolitas Jálate Maggie Ya le tengo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si no lloro Nomás me acuerdo carnal De las bolitas clásicas De los viejos compadre Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Pura pajarera mi berre Aquí traigo la red de Rosita Para ver cuántos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un gavilán prisionero Ya cayó un gavilán prisionero Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y como dice mi compa Alejandro Desde los Ramones compadre Ándale mi tengo Juro de Nuevo León compadre Y bien escaldado Y bien escaldado Ya, 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 ya No vaya Rosita A vendernos a la capital Cinco pesos será el mejor precio En que ahí fueran valer por allá Si al pasar le pregunta a una dama Que si son pajarillos silvestres Le dirás que su tierra no es esta Que los trailes de tierra caliente Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita Que el de ustedes con ella se va Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mayor aventura Por fortuna caí entre los brazos De una hermosa y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada pormigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube de la salida Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa grata de altura Que mi cara me supo engañar Ahora si se va a vencer la caja Y la chingue su mano si no Hasta que se fue el payaso compadre Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada pormigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube de la salida Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa grata de altura Que mi cara me supo engañar Sí señor Nada mal ni nada menos Pura y con ello reina ¡Se cuenta la banda! Ay, 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 ay ¡Eso! ¡Eso es el gallo! ¡Eso es el muchacho alegre! Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando ¿Quién sabe saber quién soy? Pregúntese, no ha cumplido Yo soy el muchacho alegre Desde lo favorecido Ahí te va mi campeón Una baraja nueva Los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar Eres como la satía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Si quieres saber quién soy, pregunta a Serra Cupido Yo soy el mochacho alegre Del cielo favorecido Ya con esta me despido, al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Los besos del muchacho alegre Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito No bajó al agua de día De noche poco a poquito Y en tu brazo vida mía Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño Me contestó la maldita que si me lavaba el paño ¿Quién está a los años? No más venga a ser temprano Porque tarde le hace daño No más venga a ser temprano Y te abandono No, 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 oiga Mi compa Jorge Cárdenas Hay saluditos mi papá Y ya tengo visto el nopal Donde descortar la truna Ya chaparrita Y ya tengo visto el nopal Donde descortar la truna Como soy hombre formal No me gusta tener una Me gusta tener de a dos Por si se me enoja alguna Quisiera ser perla fina De tus lúcidos aretes Quisiera ser perla fina De tus lúcidos aretes Para darte de besitos Y morderte los cachetes Quien te manda a ser bonita Que hasta a mi me compromete Ahí te va Y cierro el cartoncillo Para que sumen Hasta Culecán, Sinaloa Saludate mi gente Y cierro el borde Y esta banda sinaloense Montenegro, compadre Ay, 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 ay ¿Te depende? Muy bando, viejo Y ya con esta y me despido Pero pronto doy la vuelta Y ya con esta y me despido Y ya con esta y me despido Pero pronto doy la vuelta No mames me libre Dios De una niña mosca muerta De esas que hay mamás Por Dios Que no salen a la puerta Mi señor Compadre mi compa No, pero mira Yo creo que compadre ¿Cuál otra va a cantar, penco? ¿Era muy fan de mi carnal, penco? La verdad, sí, güey Quiero que te eche una rola Para recordarlo, machín ¿Cuál? Hay una canción Esa que me gusta mucho La neta Y a mucha gente le gusta Yo creo que va a ser En el tonito para arriba Para que le quede El puro chingazo al penco A ver Un tonito arribita Para que le quede al penco ¿Cómo se llama? Te voy a presentar A la que dices Que no vale la pena Mi amante, Valentín Elizalde Esa mera, compadre Uso un rolón ¿La trae la banda? Ese sí que es un rolón, compadre Por eso digo que no Pues eso con el norteño Nomás está preguntando Y yo pasé a ver Pusieron la misma cara Le pregunté hasta la banda Y se culiaron Y luego volvete pa' acá Y se culiaron más estos Eh, güey Agarra el tono Le voy a presentar A la que dices Que no vale la pena A la que expresa fácil Del ardor La burla y la condena A la que no merece Un papel Y ahora por recordando Recordando